Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de... ¡Criticar! Regresa después del verano y tenemos la película El Rasca Cielos Skyscraper 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 Skysrasca y Scraper Cielos Claro Ahí estamos, volvemos todos el verano con energías renovadas Parecemos otros Bueno, yo no tanto, yo todavía necesito un par de meses más Sí, yo también, yo si me dan un par de meses más los cojo sin pensarlo Sí, pues a ver, hemos estado descansando y hemos dicho, ¿qué película hemos visto los dos este verano? Exacto, ¿qué película hemos visto los dos este verano? Aunque no la hemos visto juntos, por cierto, porque claro, nuestras agendas no han coincido Yo tenía una agenda totalmente vacía, pero la del doctor está muy llena ¡Venga, eventos! Y yo a veces le llamaba y decía, oye doctor, vamos al cine No, es que tengo mucho lío Es que tengo mucho lío en verano Compromisos sociales Bueno, pues nada Me reclaman de todos los festivales Así que me tuve que ir solito a ver el Rascacielos He visto otras también, pero otras que no he visto el doctor y mi cereza Claro, entonces, ya sé, ya sé el Rascacielos Ya ni siquiera está en muchos tines, pero... Bueno, pues en la que hemos visto, ahora que empieza ya, vuelve septiembre Ya empezaremos a ir a ver estrenos, novedades Exacto, estrenos, novedades Es lo que hay, tampoco lo podéis exigir Ya sabéis que esto es lo que es, o sea, esto podía ser una referencia al cine mundial, pero... Eh, no, por ahora no Por desgracia no Y el Rascacielos tampoco se va a quedar para la historia del cine Tampoco va a ser, pero, pero, oye No, a ver, es una película muy entretenida Palomitera, una peli de acción Dwayne Johnson O sea, qué queréis Vamos a ver, no engaña a nadie No engaña a nadie Es que yo quería ver una película mítica Mira, ya solo el cartel, que es él saltando desde una grúa al edificio a una distancia físicamente imposible Claro, y eso que le falta una pierna Sí, a ver, ahora os haremos una pequeña sinopsis Bueno, pequeña no, que el doctor cogerá y os contará escena por escena toda la película No, pero en realidad esta película es muy fácil, es muy fácil de resumir, eh Esta película es facilísima de resumir porque se trata de... A ver si eres capaz, venga Sí, se trata de Dwayne Johnson Que después de sufrir un traumático incidente en el que pierde una pierna Es un policía Es del FBI en realidad Bueno, sí, es del FBI, pero de estos que gestionan secuestros Es un tío bragao Un tío bragao, zaino, eh, y meano Y cornebeleto y ojiperdiz Como, no sé, todo esto que está diciendo Son terminologías taurinas Ha salido el cosío Claro, claro Bueno, sí, es un policía, un tío del FBI Que pierde una pierna En una trágica explosión En un secuestro Y ya, entonces se dedica a partir de ese momento A tener una empresa que hace, digamos, evaluaciones de seguridad De grandes estructuras Y en este caso le contratan para hacer la evaluación de seguridad Del edificio más alto del mundo La Perla La Perla La Perla Que lo ha construido un multimillonario chino Y es tres veces más alto que el Empire State Building Empire State Building Sí, 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 tiene... Tiene... Es mucho más alto que el Burj Khalifa Una cosa, una maravilla Bueno, Dwayne Johnson se hospeda Es el primer huésped del edificio Claro, para controlar todo Exacto, se hospeda con su familia Se hospeda en la planta 98 Que es la primera planta de viviendas Exacto De ahí para arriba... Imagínate... De ahí para arriba, imagínate... La planta 98 Que yo tengo vértigo en un tercero Es un edificio autosostenible Con dos turbinas gigantes Que aprovechan los vientos que hay a esa altura Para mantener el edificio Además es un edificio a prueba de incendios Paradójicamente Sí, unas turbinas gigantes que giran todo el rato Que proponen... Que proporcionan energía al edificio Y que nos vienen muy bien para la trama Para alguna escenita de acción con las turbinas Exacto Que nos vienen muy bien Encaja todo, encaja todo El caso es que, como no Ese edificio sufre una especie de atentado terrorista Que tiene detrás una trama Porque al multimillonario chino Que lo había hecho Pues le habían chantajeado Pero él había sido muy listo Estás haciendo spoilers ya Sí O sea, esto se descubre casi al final Él había sido muy listo Y había guardado Había guardado en un disco duro Pues todas esas transacciones Vemos mejor en verano, eh No, no, no Porque ya sabemos que criticar es spoiler La gente lo pidió La gente lo escribió aquí abajo Y entonces Le prende un fuego al edificio Para extorsionar al chino Y obligarle a que dé Todos esos datos y esas referencias Y como la familia de John Johnson está allí La familia Un pequeño inciso Que es la mujer y dos hijos Niño y una niña Exacto, mellizos Que la mujer es Neve Campbell Eso es Neve Campbell Estrella de cine adolescente En su momento Hacía mucho que no Bueno, yo estaba mirando su filmografía Y sí que ha hecho películas Pero hacía mucho que no hacía una producción Muy así Que lo petara Es la protagonista de Scream Efectivamente De Juegos Salvajes Es una chica muy guapa Que ahora ella es una señora muy guapa Es que a Cebedismos Le gustan mucho a Neve Campbell Nib, por favor Llama a Cebedismos ¿Se dice Nib o Neve? Es que yo digo Neve Porque se escribe Neve Claro, yo digo Neve Neve Campbell De toda la vida Neve Campbell, llámame Llama a Cebedismos Pues noto que recibe llamadas Y si comunica Le dejas un WhatsApp Déjale O sea Porque a veces pasa A lo mejor llamas Está ocupado Bla, bla Que está ahí hablado Con sus cosas Que agenda la tengo en blanco A lo mejor llamas Y ahí mucho tiene lío Pero si no te lo coge Deja un WhatsApp Mi agenda es un cuadro cuadriculado Vacío Porque a lo mejor llamas De un número de Estados Unidos De esos que son muy largos Y no lo cojo Porque me creo que es una estafa O algo así Que es el timo nigeriano Pero Tú por si acaso Déjale un WhatsApp Soy Neve Campbell Talma Bueno, el caso Es que al final Dwayne Johnson Se piensan que él es el culpable De haber provocado el incendio En el edificio Mientras tiene que rescatar a su familia Mientras hay un grupo de malvados Que intentan ponerle las cosas difíciles Malvados armados hasta los dientes Pues lo de siempre Y al final ¿Qué pasa? Que él consigue salvar el día Y además De forma milagrosa El edificio que está en llamas Desde el piso 98 Hasta el piso 200 Consigue activar el sistema De incendios Y se apaga En 30 segundos Se ha apagado Sistema de incendios Que no había sido afectado Por el fuego En ningún momento En ningún momento Había tenido una pérdida De ninguna fuga Está todo ardiendo Se habrán quemado unos circuitos O algo No, no Nada, nada Todo funciona perfectamente Nada Se apaga Ya te digo Se apaga como quien sopla una vela Pues así se apaga Bueno Es como Os habéis hecho una idea Los que la habéis visto Lo tenéis muy claro Los que no Os imagináis Con lo que os hemos contado Es una mezcla De la jungla de cristal Con el coloso en llamas Es más del coloso en llamas Yo creo Sí, sí Pero vamos Es eso Sí O sea A ver Es como la jungla de cristal Pero como si en Nakatomi plaza A la vez estuviera ardiendo Sí Eso es Pues así Sí Además Los terroristas quieren eso Quieren una cosa Igual que en la jungla de cristal Exacto Es un tío que se encuentra allí Por casualidad También como en la jungla de cristal O sea Tiene una serie de elementos Dicen ¿Qué le vamos a poner diferente Para que la película tenga emoción y tal? Pues le cortamos una pierna Le falta una pierna Le cortamos una pierna Y la pierna ortopédica Es clave en algunos momentos Que tampoco Que le afecte mucho Porque corre No, no Corre como un gamo O sea El tío corre como un gamo Sí, sí, sí Te pega unos saltos así Bueno, es una maravilla Y usa su pierna como herramienta En varios momentos Exacto Como dice el doctor Exacto Bloquea unas puertas de titanio puro Bueno, bueno, bueno Con la pierna ortopédica Menuda ortopedia Nos tiene que decir el nombre de la ortopedia Porque hace las piernas a conciencia Esa es una pierna buena, buena O sea No es una pierna de ahí De todo a 100 No, no Es una pierna buena No, me voy a poner la más barata que tenga No, no Deme una Que nunca se sabe si voy a tener que bloquear una puerta De titanio con mi pierna De titanio con mi pierna O colgarme de un edificio usando la pierna como ancla Claro Que esto, bueno A ver, la película Pues eso Una película de acción El director es Es que lo he estado mirando, ¿no? Sí El director es el mismo de un espía y medio También con Dwayne Johnson Y Kevin Hart Que por cierto Que vinieron Vinieron a los mineros Yo he visto Yo he podido ver a Dwayne Johnson dos veces Sí, ha venido dos veces Ha venido dos veces La primera Ya estaba fuerte como una mula Pero la segunda Cuando vino con un espía y medio Es que tiene Vamos a ver Es más o menos de alto como Acevedo No sabéis Acevedo es un hombre muy alto Pues Dwayne Johnson No, 96 Dwayne Johnson también es muy alto Pero Pero Tiene unos brazos No tiene mis brazos Tiene unos brazos como jamones O sea Cada brazo de Dwayne Johnson es como una pierna mía Es impresionante Es que además Vino con Kevin Hart Que es un tío muy divertido Muy simpático Muy bajito Pero muy pequeñito Exacto Claro, por comparaciones Que daba casi risa Entonces era Exacto Digamos que Dwayne Johnson Se está inspirando En clásicas Películas clásicas Para hacer sus películas Y En un espía y medio Imita un poquito A los gemelos Golpeando dos veces Sí Es un poco ese rollo Eso es A ver y debito Exacto Y ahora De repente ha dicho Me gusta el goloso en llamas Me gusta la jungla del cristal Voy a hacer la mía Voy a hacer un refrito Porque en realidad Es el productor Ha puesto dinerito Ha puesto dinerito Sí, claro Para Ahora Todas estas estrellas de Hollywood Ya son productores De su propia película Porque dicen Oye Ya que me juego aquí el tipo Y que voy a dejarme Lo huevo Pues Pero en realidad Dwayne Johnson Tiene mucho mérito Porque es un tipo Que Es ahora mismo La estrella de cine De acción Más importante Del planeta Y yo Tengo una curiosidad Sobre Dwayne Johnson Que a mí me sorprendió mucho Porque a ver A los Miguel Han venido Tipos muy guapos Ha venido Se me olvidan los nombres Yo que sé Bradley Cooper Bradley Cooper Por ejemplo Ha venido Hugh Jackman Ha venido Chris Hemsworth Tíos objetivamente muy guapos Y nuestras compañeras Las chicas del equipo Las chicas que andan por ahí En la productora Pues claro Dicen Que guapo Ay, que maravilla Pero yo por ejemplo No esperaba Que de la roca De Dwayne Johnson Dijieran eso De Rock Porque es un tipo Que vale, está cachas Es muy divertido Pero a mí no me parece Un tío guapo Yo creo que supera El punto de estar cachas Es que es una mole O sea Es que no puede pegar Los brazos al cuerpo O sea Es que va Es que una Es una belleza parda Pues todas las chicas Del equipo Estaban enamoradas de él Sí, sí Qué sonrisa Qué sonrisa Claro, eso que decían Qué sonrisa Es verdad que tiene Una sonrisa preciosa Iba sonriendo todo el rato Era un tío súper amable Súper majo Exacto Pero yo Pues mira Las tres locas Dwayne Johnson Dwayne Johnson Es un tipo Como invitado Maravilloso O sea Es un tipo Que lo da todo Sí A ver Es de De esos invitados que apetecen Claro Porque es que es un profesional Él sabe que va a un programa Entretenimiento Y lo da todo Entonces tiene muy claro Que quiere promocionar Su película Tiene muy claro Que está haciendo un show Y pone todo de su parte Hombre Sinceramente La mayoría De las estrellas de Hollywood Son así O sea Saben Son unos profesionales Saben lo que tienen que hacer Es decir Muy poquitas estrellas de Hollywood Que digas Viene a cubrir el expediente Y ya está No, no Vienen a darlo todo Entonces pues eso El rascacielo ¿La recomendamos? ¿No la recomendamos? A ver El rascacielo Yo no sé Creo que ya no está En cines casi No, no Prácticamente quedan pocas salas Pero bueno Cuando salga en Blu-ray O en plataformas digitales O donde sea La tenéis que ver La veis Si queréis pasar un rato entretenido O sea No pretendáis Es que resulta A ver Porque yo he leído críticas De esta película Por críticos Y creo que no se enteran muy bien De que han ido a ver O sea Es que a lo mejor Se esperaban que esto fuera No sé Una comedia O digo perdón Una película llena de interpretaciones memorables O sea No Perdón No O sea No te das cuenta O sea No has visto el cartel Claro Pero es que eso Es adrenalina pura Y ya está Exacto Por cierto Por cierto Los que tengáis vértigo como yo A lo mejor lo pasáis regular Yo por ejemplo Eso está muy bien conseguido Tiene unas escenas de mucho vértigo Sí Muy conseguidas Hay una escena No reviento nada Hay una escena muy parecida A la de Misión Imposible Pero si ya he reventado yo todo Bueno pero a mí no me gusta En Misión Imposible 4 Cuando Tom Cruise se cuelga Del edificio este de Dubai Del Burj Khalifa Con unos guantes Que se pegan y tal Que por cierto Tom Cruise lo hizo de verdad Se colgó de verdad Con arnés No sé si eso Pero se colgó Bueno pues en esta Hay una escena muy parecida Vale Que Dwayne Johnson Utiliza cinta Cinta americana En lugar de guantes tecnológicos Bueno pues es El mismo tipo de escena Y yo en las dos Lo pasé muy mal O sea a mí me sudaban las manos Yo cuando veo a alguien colgado Tiene vértigo vértigo de verdad Sí Tengo vértigo Además Vértigo ¿Cómo se dice? Ajeno Como igual que la vergüenza ajena Tengo vértigo ajeno Si veo Esto amigos Pocos psiquiatras lo han estudiado El vértigo ajeno No es verdad Tienen pocos manuales Yo estoy en una terraza muy alta Tengo vértigo Pero si yo estoy abajo O estoy viendo una película Y veo a alguien en un sitio alto También tengo vértigo Es vértigo por simpatía Es como Como el embarazo fantasma El embarazo psicológico de los padres Que algunos padres también le dan náuseas Y eso Lo mismo Pues lo mismo Además que es una tontería Porque sé que es una película Sé que está grabada Sé que no ha pasado nada Sé que ya está montada Y aún así pues lo pasó mal Oye mira Mira qué cosa Que por cierto Esta película Tiene luego Bueno hemos hablado de películas Tiene escenas post créditos Que no me quedé No no Escenas post créditos no Tengo que decir que En realidad esta película Pues ya hemos hablado De que tiene Entre comillas Homenajes A películas clásicas Como la jungra del cristal El colosión llamas Homenajes Digamos que se han inspirado Un poco Llámale Se han inspirado Homenaje Llámale Copia Llámale Exacto Entonces en lo alto del edificio Hay una esfera Una esfera llena De monitores De alta tecnología Alta definición 8K No sé qué Una esfera Perdón Una esfera blanca Que desde fuera parece una perla Por eso se llama el edificio La Perla Exacto Le da nombre al edificio Y dentro de esa esfera Hay gran parte del desenlace Entonces Utilizan todos estos monitores De alta definición Para hacer La réplica De lo que habéis visto ya En muchas otras películas De El laberinto de espejos Por ejemplo La Condesa de Shangai Que se ve a Orson Welles En El laberinto de espejos Luego Woody Allen Por ejemplo En El escorpión de Jade Le hace un homenaje A esa escena De El laberinto de espejos En muchas Muchas películas Esa misma escena También hay una parecida No tan exagerada En Operación Dragón Creo que Una de Bruce Lee Operación Dragón Enter the Dragon Operación Dragón Y en una película Además muy reciente John Wick 2 Efectivamente Que es muy mala Así como la 1 Es muy buena John Wick 2 Es muy mala Pero bueno Mi opinión Pues también hacen El laberinto de espejos Es decir Los guionistas En realidad Yo creo que han cogido Momentos De otras películas Que les han gustado Y han montado Una nueva Se han hecho Encafí En las escenas De acción De hecho El propio Dwayne Johnson Dice que Posiblemente Esta es la película Físicamente Más exigente De todas las que ha hecho Hombre Es que se ha hecho La mitad De lo que parece En la peli Ya está Sí, sí, sí Me ha hecho más ejercicio Que en toda mi vida Sí, la verdad Que otra cosa no Bueno He leído Diez cosas de Duyños Aunque no sabías Ah Yo de hecho Hay más de diez Que no sé Y entre otras cosas Dice Que solo duerme Cuatro horas al día Que se levanta A las cuatro y media De la mañana Por rutina Porque así Cuando todo el mundo Está en silencio La casa está en silencio Inicia su día Hace sus rutinas De meditación Sus cosas Luego hace sus ejercicios Pero solo duerme Cuatro horas al día Pero eso Te va a dar algo O sea El cuerpo no edita el sueño El cerebro Necesita Regenerarse Y se recupera por la noche Dwayne Vamos a ver El líquido cefalorraquídeo Por la noche Circula por las cisternas Cerebrales Y Es una forma de limpiar Digamos Entre comillas Lo que técnicamente Esto es así Si algún neurólogo Neurocirujano Me está viendo Estará diciendo Que aberraciones Fisiológicas Se está diciendo Freaky Doctor Estoy intentando explicar Para que No meterme en términos técnicos En modo sencillo Pero digamos Que eso Es una función Desde el sueño En el sueño Se organizan Los recuerdos Tiene mucha importancia Para conservar la memoria Oye Dwayne Duerme Mira Llama a Freaky Doctor Y que te lo explique Y te dice Duerme por favor Nef Me llama a mi Y Dwayne Que llame a Freaky Doctor Llámame Y yo te explico Que tienes que dormir Más de 4 horas al día Y Rueda Ahora mismo Entre 3 y 4 pelis Si he leído He leído que está haciendo Jumanji 2 Otra vez O sea Jumanji 2 O sea La 2 de la nueva O sea Que sería Jumanji 3 Realmente Bueno Esto es como Rambo Con los números Que se pierden Por cierto Sabes que va a haber Otra película De Rambo Otra película de Rambo Las que quiera Claro Porque cuando vimos John Rambo John Rambo vuelve A su hogar Deja Digamos Por las selvas La caza de culebras Vida selvática Tal Vuelve Que película más gore Que película más gore La última de Rambo Pero Rambo 2 También fue Una película Pero era un gore diferente Es que esta Es demasiado explícita La sangre Y los desmembramientos Es típico de Rambo A mí me encantaba ver eso De pequeño Pues va a haber otra Y por lo visto Va a estar ambientada En la ciudad natal Bueno en la ciudad No En el pueblo natal De John Rambo Que se llama Bowie Y que existe de verdad Y que está en Arizona Bowie Y que tiene solo 500 habitantes Bowie Y por lo visto Va a ser una especie De mezcla De John Rambo Se enfrenta A un grupo De narcotraficantes Que quieren pasar Droga A través de la frontera Pasando por Bowie Y supongo que Les hará papilla Estalone Estalone Ya Estalone Estalone Ya sé que tú dices Que solo eres tan viejo Como lo son tus articulaciones Deja de estirar el chicle Estalone Pero Estalone A ver Estalone Yo soy muy fan de Estalone Sí Yo también Poquitas cosas de Estalone Me han defraudado Exacto Pero alto mi madre Y dispara Otro que no engaña a nadie No, no, no Sus películas no engañan a nadie Yo voy Va de frente O sea Sabes lo que vas a ver Claro O sea No Es que yo quería ver El Rey Lear De hecho Pues no O sea Tú vas a ver una peli de Estalone Lo mismo que una película De Dwayne Johnson Entonces A ver Estalone Todo tiene un límite Mira Con Rocky Lo has hecho bien Has cogido Y has dado paso A la siguiente generación Vale Has hecho Creed Que estás tú ahí Pero bueno Estás ahí Vale otro Por Rambo ya O sea yo creo que ya Hombre yo sí O sea es que no es necesario No 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 Bueno Hay muchas cosas que no son necesarias Hoy día Y se siguen haciendo Pero bueno Pero bueno Eso sí Estalone Yo te digo Que si sacas otra Rambo Yo la voy a ver Hombre claro Y haremos criticar Haremos criticar O sea porque Nosotros digamos que también Estiramos un poquito el chicle Digamos que nosotros también A veces Nosotros nos dejamos llevar Por lo que O sea lo que está de moda La película La película que lo está petando Es aquella que nosotros Tenemos que ir a ver Es aquella Que nuestro público Nos lo demanda Nuestro público nos lo demanda Por cierto Desde aquí quiero decir ya Que sé que va a pasar Sé que nos van a escribir Pidiéndonos un criticar De desencanto De chanchanché Como se escribe Sí De chanchante Pues yo no lo voy a hacer Porque he visto el primer capítulo Y no voy a seguir viéndola Entonces Yo he visto tres Porque digo A lo mejor remonta Si el doctor se la ve entera Y quiera haceros una reseña En su canal Y todo eso Perfecto Me he visto tres Porque Criticar no va a haber Pero es que A ver Desencanto Por cierto Es que No podía ser un nombre Más apropiado ¿Qué le vamos a hacer? O sea Todos esperábamos Una novedad de Matt Groening Llena de humor Ingenioso Digamos Llena de esa ironía Tal A ver La animación está bien A mí la animación sí Si me ha gustado Pero eso es una cosa Que hoy día ya está superada O sea La animación Hay de animaciones brutales Bueno Pero ya Pero ya Ya El guión Yo he leído críticas Diciendo que es una obra maestra Porque la trama ¿Qué va? ¿Qué va? La princesa Tia Vini Es un personaje Que se supone Que tiene que ser La clave de la historia Tal Es un personaje Que tiene un carisma Nulo Lucy El pequeño demonio Que acompaña A la princesa Digamos que es el mejor personaje Pero tampoco te creas tú Que Y luego Es verdad que Dices Y luego elfo Es relleno puro No la puedes comparar Ni con los Simpsons Ni con Futurama Vale No puedes Esperar una comedia Que estés todo el rato riéndote No Como puse la autoridad en Twitter Todo el rato no Pero es que yo En 36 minutos Del primer capítulo No sonreír No digo reírme No sonreír ni una vez No hay un chiste bueno O sea Los chistes consisten En que el padre se duerme en la boda Que eructa Que O sea Esos son los chistes No hay un humor Digo Entonces no Yo lo siento Yo no A ver Yo tengo una edad ya Como para perder el tiempo En ver cosas que no me apetece Es una peli mala Digo es una peli Es una serie Por lo que yo Ya os digo Llevo tres Todavía estoy tratando De decidir Si voy a seguir o no Y me parece Que Igual veo uno o dos más Y si ya no Nada Ya lo dejo Hay gente Por lo que estoy leído Hay gente a la que le está gustando mucho Bueno Y lo respeto Y me parece genial Ojalá me gustase Porque mira O tendría otra serie Yo digo lo que yo pienso Que puede estar Más o menos acertado A mí El doctor le ha dado tres El doctor parece que Yo no Es a cero Y el primer capítulo Aguanté hasta el final Por decir Me lo he terminado Pero no Es que me resisto A no darle una oportunidad A Matt Groening Que en realidad Es un creador Impresionante Pero Aquí se le ha acabado el fuelle Aquí se le ha acabado el fuelle No No mola No mola Desencantada No mola No mola Lo siento Ha sido un desencanto Ha sido un desencanto El doctor El doctor cuando lo termine de ver Os hará un video seguro No 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 A ver Yo tengo varios videos pendientes Uno de los Sabes que la gente pedía criticar La gente pedía que volviera a criticar Hombre Yo lo entiendo Eso me llena de orgullo y satisfacción Tanto como nuestro rey Mira Claro Y también de asombro Y también que la gente quiera criticar Sí, sí, sí Oye, porque estamos creando un fenómeno Yo este verano he puesto algunos videos de otras cosas He puesto una cosa que es matrimonio que tendrían que tener hijos He puesto anagramas Y la gente, sí, jiji, jaja Pero queremos criticar Bueno, pues aquí está Aquí está el nuevo El primer criticar de la nueva temporada Vamos a cerrar Vamos a cerrar Con la película que estamos hablando Con Que siempre nos vamos por la rama Skyscrapper El ratacielos Mi consejo Cuando la saquen en plataformas digitales Si estás aburrido Un sábado por la tarde O dices No sé muy bien qué ver Póntela Póntela Que vas a pasar un rato entretenido Sí, sí Y si te haces unas palomitas o lo que sea Para eso está Sí Palomitas, Coca-Cola Y a disfrutar Ya sabes Película de catástrofes Lo vas a pasar bien He hecho de menos Que en las películas de catástrofes Ya sabes Que siempre hay Normalmente una señora Que dice Moriremos todos Moriremos todos He hecho de menos una señora He echado de menos también Que también es muy de las películas de catástrofes Pero a cambio Perdona No hay una señora que dice Vamos a morir todos Pero a cambio Hay un grupo de chinos Viendo la tele Viendo cómo se desarrolla todo Y haciendo gritos y cosas De oh Uy, que se mata Que se va a matar Eso anima mucho el cotarro Claro, claro Bueno, perdona ¿Otra cosa que echas de menos? He hecho otra cosa de menos Que pasa en todas las películas de catástrofes O de secuestros Porque aquí hay un grupo de terroristas Digamos No son terroristas Pero es un grupo paramilitar Que quiere controlar el edificio Y conseguir su objetivo Que siempre que hay rehenes Siempre hay un rehén Que dice Soy ciudadano americano A mí no me pueden hacer nada Entonces a mí Siempre que pasa eso Me dan ganas de decir Pues por idiota Por americano tú el primero ¡Pum! Lo que pasa en esta Que es que no hay unos rehenes como tal Como en la jungla de cristal Que había un grupo de rehenes Exacto En esta no En esta está el dueño del edificio Que es el rehén principal Está Dwayne Johnson Pero bueno Y los hijos No, claro Yo si hacen el rascacielordo Con Dwayne Johnson Haciendo un poco como John McLean Hacer la saga de tal Yo voy a ver Y que también Que la hagan en un aeropuerto Por casualidad No, yo haría como La 2 La 2 de la jungla de cristal Que además John McLean en la película En la 2 dice la frase de No me puede estar pasando esto otra vez Como diciendo Sí, sabemos que Dwayne Johnson es el mismo Pues esta Podían hacer lo mismo Que contraten a Dwayne Johnson Para otro edificio Que lo vuelvan a quemar Y que diga Hombre, otra vez Es que Siempre que voy Se le prende fuego Pero si hacéis la 2 Oye, si hacéis la 2 Que esté en F. Campbell, ¿vale? Que es mala Claro, imagínate Que es mala suerte Jo Ya es mala suerte Otra vez Otro edificio Madre mía Y lo ha hecho el mismo chino No, pero el chino ya no está Ah, sí No, creí que decían los malos No, el chino es el dueño Claro Ha hecho otro edificio Y otra vez La frase final de la película Spoiler total Ya cuando se están yendo En el helicóptero Ya se les han salvado Al dueño del edificio Y a él ¿Y qué piensas hacer? Dice, ¿qué piensas hacer? Dice, reconstruir O sea, que podía Podía repetirse el problema Sí, sí Van a reconstruir la perla La van a hacer Un poquito más alta Y van a hacer la 2 Ahí lo dejo Si hacéis la 2 Que sepa a todo el mundo Que la idea es nuestra Que se nos ha ocurrido Antes que a nadie Dwayne Johnson Te la vendo Te la vendo Por 10.000 millones de dólares Bueno, por... 100 euros Te la vendo 50 para CB 50 para mí Madre mía Madre mía Tenemos camisetas ¿Cómo? Ah, qué sorpresa ¿Tenemos camisetas? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? No hay nadie aquí Pues sí, tenemos camisetas En la tostadora Friki Doctor Y Jandro y Acevedo Aquí las podéis ver Que además Hace poco ha sido El aniversario de Gris Y 40 años 40 años de Gris Y en nuestra tienda Hay una camiseta Que se llama Gris Pero Gris De Gris del color Que es un chiste Es un juego de palabras Ponlo aquí Pues la podéis... Juego de palabras Y en la del Doctor Tenéis mogollón de camisetas De Juego de Tronos Que preparándose para la nueva temporada ¿Eh? Muy chulas Así que nada Que por cierto Hay por ahí Gente que me pregunta Si es verdad Lo que dice un canal Que se llama Fire and Blood Que dice que tiene el guión De Juego de Tronos Es mentira También es mentira Que se haya filtrado El primer capítulo También es mentira Que lleven cuatro capítulos hechos Y que esté todo ahí ¿Sabéis por qué piensa la gente Que se ha filtrado el primer capítulo? Porque ponen torrents falsos Que ponen Juego de Tronos En la primera temporada Te cuelan Cualquier mierda Que se les haya ocurrido Con ese título La gente lo descarga Y luego dicen ¡Ay! Lo iba a descargar Y lo han retirado A ver No hay ningún capítulo De Juego de Tronos disponible Oye ¿Qué te parece? Si cogemos nuestros criticar Lo renombramos como Juego de Tronos Juego de Tronos ¿Cuál sería? S08E01 Ah, 81 Vale Pues... Y de repente la gente lo baja Y lo pone Y resulta que es criticar El tordo ¿Qué es esto? Pues nada A lo mejor Oye Si buscáis por ahí Capítulo de Juego de Tronos Lo mismo se hace Lo mismo abre Y salimos ¡Eh! ¿Qué? ¡Infeliz! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto somos! ¡Te lo has bajado! ¡Infeliz! Madre mía Si fuéramos Y aprovecháramos Nuestra tontería En algo productivo En algo productivo Madre mía Igual no teníamos Que hacer criticar Bueno Pues nada Ya dentro de poquito Haremos el siguiente Que ya nos metemos En la vorágine Y haremos más criticar ¿Vale? Un abrazo Adiós ¡Qué tonto! ¡Qué tonto!